En primer lugar, quisiera comunicarles que es un honor para mí formar parte del Caxton College como el nuevo coordinador y profesor de su Escuela de Música. Me gustaría presentarme brevemente. Soy músico profesional y compositor con una larga experiencia en proyectos educativos infantiles y juveniles. Además, cuento con un equipo de profesores elegidos específicamente para este proyecto, que espero que sea de su agrado y motiva a sus hijos a participar en cualesquiera de las diferentes propuestas musicales. Vamos a centrar nuestro interés en la motivación del alumnado a través de actividades musicales lúdicas y entretenidas. Es decir, combinaremos el aprendizaje con la diversión y el trabajo en grupo. Entre las diferentes actividades contaremos con clases de instrumentos individuales o para dos o tres alumnos de Year One en adelante. Por otra parte, pondremos en marcha el Carrusel de Instrumentos, una iniciativa pensada para el alumnado de Year One con la que pretendemos que éste adquiera conocimientos básicos de música y mejore su coordinación motriz. También contaremos con un taller de Pop Rock con el que deseamos brindar a los jóvenes de primaria y secundaria la oportunidad de crear sus propias bandas de música, ya sea cantando o tocando la guitarra eléctrica, el bajo, los teclados, la batería o cualquier otro instrumento. Por último, quisiera decirles que formaremos un grupo instrumental para los estudiantes de secundaria que ya posean conocimientos instrumentales. El objetivo de este proyecto es el de crear una orquesta a fin de que los jóvenes participen de una experiencia musical colectiva. Sin más, deseo que esta nueva etapa musical en el colegio sea un éxito y podamos disfrutar juntos de momentos musicales muy emotivos. Muchas gracias y hasta pronto.